En la línea telefónica Luis Fernando Macías, el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en León, en el campus León de la Universidad de Guanajuato. Luis Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, qué gusto, hace mucho que no nos vemos, hablo todo ronco, pero bien. Te desapareces por tus actividades académicas, que qué bueno que también estés trabajando muy duro. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ves la política? ¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves todo lo que pasa en Guanajuato? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, mira, es que lo que pasa es que la política está casi casi invisible, ¿no? Estamos como una especie de impase, me da la impresión. Con los cambios de presidentes municipales, con la cierta reestructuración también que se está dando a nivel de la política nacional, bueno, me parece que una vez más estamos así como en la idea de que parecería ser que los cambios en la administración son los que van a resolver los cambios de fondo, ¿no? Y parece que no, digo, es una ilusión óptica. Y yo creo que esa ilusión, bueno, pues hay que tener cierto cuidado con esa ilusión, porque si los cambios no vienen de fondo, de la convicción, digamos, de una presión, a veces incluso de una necesidad como muy clara, bueno, pues lo que se está haciendo es darle un poquito de salida política. Lo que pasa, pasa en un lado, pues te explota, o sea, a veces no a otro lado. ¿Y ves a la gente con paciencia, Luis Fernando, para esperar que los políticos se pongan medio de acuerdo, o ya estamos muy impacientes? Yo no creo que la gente tenga paciencia, pero tampoco creo que la gente tenga, digamos, impaciencia en el sentido de tener una propuesta y estar impaciente porque esta se realice. Lo que siento que hay en realidad es un desánimo con un muy bajo nivel de tolerancia. Entonces, lo que hay es cierto cansancio, cierta incredulidad, y en las cosas de roce cotidiano, la gente está más bien hipersensible que propositiva, ¿no? Es decir, no hay una indignación con carácter y acento político, no hay una indignación que diga este es el camino que tenemos que tomar en lugar de este otro. Lo que hay es una especie como de enojo. A ver, tú convives mucho con los jóvenes ahí en la Universidad de Guanajuato. Fíjate que acabamos de estar hace una semana en un evento, una conferencia de jóvenes aquí en León. La energía es increíble, la capacidad de cambiar, de innovar, de ver las cosas desde nuevos puntos de vista, pero vemos eso muy alejado de lo que pasa en las instituciones, como que no conectan esos dos mundos, las ganas de los jóvenes por hacer cosas, por insertarse, por cambiar algunos procedimientos que no les gustan, y quienes dictan las reglas del juego que parece que están muy a gusto como están, aunque no están funcionando. Sí, lo que pasa es que justamente lo que hay en la juventud es mucha innovación, mucha creatividad, como tú dices, energía para poder ser aprovechada, pero no hay, desde el punto de vista, me parece que de los mismos jóvenes, digamos, ningún tipo de movilización con el centro político, crítico, es decir, que pudiera enfocar su participación a buscar en la política las vías de solución. Yo creo que los jóvenes están un poco en el sentido de hay que pasar de eso, ¿no? Es decir, ni siquiera hay que dedicarle cinco minutos al asunto, hay que dedicarse a otras cosas, probablemente a manifestaciones más de carácter cultural, más artísticas, estar dispuestos a participar en acciones concretas, pero no a escuchar la política por cuanto que ésta signifique rollo, adoctrinamiento, explicación excesiva de las cosas. Yo creo que no, por ahí no pasa. No conectan esas esferas, ¿verdad? No, los jóvenes no están conectados con la esfera política en general, en el sentido, digamos, de buscar espacios parlamentarios, circulación y debate de ellos. Por ejemplo, el ejemplo de Kumamoto, ¿cómo lo ves? Diputado local, independiente, un chavo también, y bueno, ahí haciendo propuestas muy interesantes, diferentes por lo menos a las que hemos visto. No, y que además, que precisamente lo que hicieron fue prácticamente seducir a un buen grupo de gente que estaba, digamos, indecisa, porque no les propone, digamos, una participación en la política a partir de grandes conceptos y de grandes, es decir, es simplemente, no te puedes quedar con las manos cruzadas, tienes que hacer acciones concretas, en fin, hay una manera de canalizar la energía social que no pasa, digamos, por los grandes enunciados teóricos o las grandes declaraciones de principio, que a veces me da miedo porque, digamos, la cara que da la política en general hacia la población es una cara muy anquilosada, muy vieja, de viejas prácticas, de verdades a medias, de habilidades de lenguaje para decir verdades a medias o para ocultar cosas, para tener un poco como sentido del humor, pero no necesariamente para comprometerse con la explicación de la realidad. Sí, 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 nomás muy, digamos, un maquillaje, ¿no? Yo creo que estamos... Tratan de superar su crisis tratando de parecer buena onda, pero no modificando cosas de fondo a los políticos. Fíjate que lo que he pensado es que, ahora que hablabas de este diputado, yo creo que lo que está pasando es que por primera vez, digo, por primera vez en la historia del país, estamos envejeciendo, digamos, una generación que está llegando al poder relativamente vieja y que no pensó en sus generaciones de reemplazo y que nos está ganando, en algún sentido, como la iniciativa y la presión social. Y eso quiere decir que estamos más conservadores, buscando lugares comunes, ver por dónde se está moviendo la realidad, pero fíjate que es casi un efecto como de una especie de envejecimiento, ¿eh? Y además de no quererse mover para que no surjan nuevas propuestas. Así es. Bueno, seguiremos platicando contigo, hay que retomar ya la charla más seguido, ¿te parece? Sí, vamos hablándonos por lo menos los miércoles, ¿no? Claro, desde luego que sí. Oye, muchas gracias por... Fernando, como siempre, gracias por aportarnos tu punto de vista. Es el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato, Luis Fernando Macías. Doctor Luis Fernando Macías, por supuesto. Una pausa, los deportes.